A lo largo de la historia, la tierra de Israel ha invocado las emociones más profundas por parte de sus habitantes, sus gobernantes y todos aquellos que han visitado su suelo. No posee un gran río, sus orillas no vigilan ningún puerto marítimo, no posee riquezas minerales ni recursos abundantes de agua. No obstante, en labios de sabios y poetas, un higo de Israel es capaz de saciar el hambre del hombre más corpulento, mientras que sus dátiles son tan dulces que su miel fluye aún cuando están en las palmeras. Israel no fue asentado en geografías claves para la conquista de territorios. Tampoco fue enclavado en medio de rutas comerciales importantes. Sin embargo, fue objeto de obsesión de monarcas, de reyes y gobernantes, quienes conquistaban incluso sus inhóspitas montañas, porque sabían que conquistar a Israel era reclamar la porción más significativa de la tierra. A diferencia de otras tierras, ella no está gobernada por hombres ni ejércitos, o por uno o mil ángeles, sino únicamente por la misma providencia divina. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque yo me querido. Esta es la ciudad del gran rey David. Esta es la tierra donde su carácter ha sido forjado por el hierro y el cobre. Y su sensibilidad al son del ladrón, la flauta y la sítara. A los ojos de los naturales, Jerusalén no posee atributos sobresalientes, o requesas naturales que la hagan sobresalir. Pero, las sagradas escrituras la describen como una tierra en la que fluye leche y miel, fértil y fructífera. ¿Qué hace a Israel ser la nación más grande del mundo, aún a pesar de ser un territorio minúsculo en el mapa mundial? Emprenda un viaje, junto a Edwin y a Manucia Orozco, hacia la tierra cuyas cualidades son un reflejo de su naturaleza, esencialmente divina, y descubra las maravillas de Israel, la tierra santa. ¡Gracias! 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 Y ahora con ustedes, los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco. Que bueno estar de nuevo con ustedes en este hermoso día que el Señor ha hecho, nos gozamos de verdad de poder llegar hasta allí, hasta donde Dios nos permita, en la intimidad de su casa, donde quiera que usted se encuentre, de verdad, es para nosotros, para mi esposita y yo, un enorme privilegio que ustedes nos sintonicen y nos vean en tantos y tantos países. Gracias, de verdad, gracias por animarnos a través de todo lo que son sus correos electrónicos y por la vía del correo también postal, en fin, estamos muy agradecidos con Dios, por lo que Dios está haciendo a través de nuestros programas. Así es, muchísimas gracias a todas esas decenas y decenas de amigos, de familias, que nos miran, que están siendo parte de la Red Profética Intercontinental, la familia alrededor del Cordero, y de ahí seguimos aprendiendo y queremos compartir con ustedes parte de lo que fue nuestra visita a Israel, nuestro peregrinaje a Israel y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes lo que fue nuestra visita a Capernaum, centro de operaciones del Señor Jesús. Hemos estado siguiendo todo un recorrido, las, bueno, las puertas no las hemos tocado todavía, el muro de los lamentos, este, vamos a ver algo de las puertas, Capernaum, el monte de las bienaventuranzas, el lugar donde se multiplicó, donde Jesús multiplicó los peces y los panes, o sea, no podemos disasociar, si está bien la palabra, a Jesucristo de Israel y a Israel de Él. No, donde quiera. Porque fue su tierra natal. Es que donde quiera que se dé un paso en lo que es Israel, tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Amén, así es. Donde quiera que se toquen piedras, que se vean las situaciones en Jerusalén específicamente. Así es. Allí todo evoca o emula más bien a la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Entonces, hay una bendición definitivamente sobre toda esta nación y uno puede sentir la bendición de Dios, a pesar de ser una nación tan chica, de una nación que siempre ha estado en medio de lo que son conflictos, polémicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque sin, de verdad, sin pensar nosotros llegar a tener este tipo de programas, grabábamos, simplemente grabábamos. Y ya cuando vimos lo que se grabó, dijimos definitivamente Dios nos había guiado, ¿verdad? Lo que no estaba planeado allá, lo vimos ya planeado aquí, ¿verdad? O sea, todo lo que se grabó era para compartir con nuestra familia. Y en realidad, pues ustedes son nuestra familia. Esta serie es compartir parte de la experiencia personal que tuvimos. No estamos entrando en asuntos teológicos ni nada de esa cosa, sino que era para compartir con nuestra familia. Como ustedes son nuestra familia, pues decidimos compartirlo. Ahí tomas hasta medias, nada de profesionales, porque era una camarita muy chiquita y todo. Pero fue tan linda la experiencia, experiencias también, repito, personales que el Señor nos dio. En esa tierra por donde Jesús caminó, porque Él caminó por cada puerta, Él entró por cada sendero, como decimos. Hoy vamos a ver un poquito de Capernaum, que fue tan importante en el ministerio y en la vida del Señor Jesucristo. Y también algo de las puertas, inclusive dice la palabra de Dios, que la presencia de Dios, según Salmo 132, reposa sobre ese lugar. Pero gracias a Dios, por el nuevo pacto, tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Son ustedes un recipiente de la presencia de Dios, un templo del Espíritu Santo. Eso lo sabemos perfectamente, gloria al nombre de Jesús. Pero también queremos citar este precioso Salmo 132, 13 y 14. Veámoslo por favor. El Salmo 132, 13 y 14, como están las pantallas de sus televisores, reza de la siguiente manera. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre, el lugar de mi reposo. Y aquí habitaré, aquí habitaré, porque la he querido. Eso es lo que el Espíritu de Dios dice con respecto a Jerusalén. Como esa tierra elegida por Dios, donde Dios ha determinado establecer su presencia, no solamente en Israel, entendemos, ahí en su casa donde usted se encuentra. Ahí está la presencia de Dios. Pero el Salmo es muy lindo. Y muy específico. Me gusta mucho, el Salmo es muy lindo y muy específico. Y tiene que ver también con el cumplimiento de la promesa de Dios hecha en el pacto davídico. De 1 Samuel, capítulo 7. Y lo hermoso de esto es que lo prometido a David, Dios cumple sus promesas ayer y cumple sus promesas para nosotros hoy. Así es. Podemos confiar en un Dios que es un Dios de pacto. Un Dios de pacto para su vida. Un Dios de pacto para nuestras vidas. Y saber que lo que él promete, lo cumple. Porque la palabra de Dios dice en hebreos que él no miente, que es imposible que Dios mienta. Que todas las promesas para usted, para nosotros, para Israel se cumplen. Bueno y dice inclusive que no habiendo jurado por otro, dice, juró por sí mismo. Así es. O sea que Dios establece su palabra y su pacto sobre su misma persona. Así es. Gloria a Dios. Dios no va a fallar. Dios no cambia. Dios no se muda. Él es fiel. Él siempre estará a su lado. Él siempre va a bendecirle. Él no cambia sus promesas. Así es que si él ha determinado que estará con usted, él es un Dios fiel. Y lo determinó para el pueblo de Israel. Lo determina también para los nacidos por medio de la sangre. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces hermanos, nosotros con aquel sentir y para poder verdaderamente disfrutar de lo que el Señor quería mostrarnos. Como hemos dicho en otros programas, nosotros no fuimos de tour, fuimos con otra visión. Fuimos con una visión de peregrinar y verdaderamente Dios nos ministró. A nivel personal, Dios nos ministró muchísimas cosas. Entonces, lógicamente uno conoce todas las bellezas que pueden haber en cualquier tierra donde se visite. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es que Dios le dé a uno una impartición. Exacto. No es lo mismo ver la naturaleza, simplemente verla, ver los pájaros, ver la hermosura que Dios ha creado, ¿verdad? En todo lo que es la naturaleza o ver el mar y su bravura. A recibir una impartición del Espíritu de Dios. No es solamente conocer, sino recibir de aquello que se está conociendo. Y fue lo que pasó con nosotros. Eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios. No solamente conocimos, sino que Dios nos impartió en cada paso que dábamos, en cualquier sitio donde anduviéramos. Allí su palabra se hacía más clara para nosotros. Y entonces eso es lo que estamos compartiendo con ustedes en esta serie sobre Israel. Así es que ya con las, bueno no sé cómo dice, el equipaje o las valijas o no sé cómo se dice en su país. Y listo, tomamos el pasaporte y nos fuimos. Nos fuimos. Nos llevó el Señor. Veámoslo entonces. En el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 Eso es lo que queremos compartir y estamos compartiendo con ustedes, valga la redundancia. Y que yo sé que de la manera como Dios nos bendijo a nosotros, está bendiciendo a centenares de gentes, a decenas de gente. Lo vemos por los emails, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y porque también, pues usted está conociendo parte de lo que Dios nos permite a nosotros conocer. ¡Gracias! Y nosotros, como les decíamos, seguimos un recorrido, por decirlo así, una ruta que el Señor nos dirigió, fue nuestra experiencia. Hay decenas de siervos que van con sus iglesias a Jerusalén y Gloria a Dios, son dirigidos de una manera. O sea, esto a nosotros fue como el Señor nos dirigió, no significa que usted tiene que hacerlo igual, pero a nosotros el Señor nos dirigió así. Y una de las primeras cosas que hicimos fue el darle la vuelta a la muralla, fue darle la vuelta a la muralla. Así, efectivamente, Dios nos dio a eso. En el primer programa estuvimos viendo que lo primero que hicimos fue ir al muro de los lamentos, allí donde vemos a ese pueblo de Israel clamar de día y de noche. Ahora, vamos a hablar sobre lo que hicimos como segundo paso, tomando la palabra de Dios que dice, andad, dice, andad alrededor de Sion y rodeadla. Dice, contad sus torres, agrega y dice, considerad atentamente, considerad atentamente el antemuro, mirad sus palacios. Para que lo contéis a la generación venidera. Si el Espíritu Santo de Dios está haciendo aquí un énfasis de que consideremos atentamente lo que estamos disfrutando, lo que estamos viendo, conociendo, es porque algo encierra cada lugar en esta tierra santa, algo encierra. Hay un mensaje escondido en sus puertas, hay un mensaje escondido, aún en los muros, hay un mensaje escondido por donde quiera que se vaya. Por eso es que el Espíritu de Dios está diciendo aquí, consideren atentamente por dónde están ustedes caminando, lo que están rodeando, el muro que están rodeando. Porque hay enseñanza que el Espíritu de Dios quiere impartir a nuestras vidas. Y dice, para que entonces lo compartan con las generaciones venideras. No es lo mismo, conocer a recibir una impartición. Así es, y no solamente, nosotros anduvimos, como dice la Biblia, por el muro, por el antemuro. Nos pudimos subir al antemuro de noche y no sabíamos que existía el antemuro, pero de acuerdo a la palabra lo encontramos y ahí anduvimos. Pero también hicimos un recorrido por las puertas, siempre las puertas nos hablan de verdades. Así es. Nos hablan de grandes verdades. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en el Salmo 87, 20 y algo. Ya se me olvidó. Gloria a Dios. Dice, el Señor ama las puertas de Sion más que a todas las casas de Jacob. Más que a todas las casas de Jacob. Salmo 187, 2. ¿Y por qué será que el Señor dice que ama las puertas de Sion más que a todas las casas de Jacob? Porque toda puerta nos lleva a una experiencia, nos lleva a un entorno. Porque toda puerta nos habla de una caminata, porque toda puerta nos enseña no solamente que es para entrar y salir, sino que tiene algo que mostrarnos en el interior. Inclusive, inclusive, amados hermanos tuvimos una serie sobre las puertas de Neemías, porque Neemías fue enviado a reconstruir el muro de Jerusalén y sus puertas y vimos cada significado de cada puerta. Empezando porque el Señor Jesús es la puerta también. Jesús caminó por esas puertas. Jesús anduvo por cada lugar de esa ciudad. Entonces, será para nosotros, muy importante para nosotros, nuestra experiencia de ir a recorrer toda la parte de las puertas. Y queremos que vean ustedes lo que significa, o por lo menos el nombre actual de cada puerta. Veamos, por favor. Veamos, entonces, que se va a gozar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!